En el quinto programa de la Academia, la protagonista no fue la concursante expulsada, Dani Montes, sino la juez Idis Márquez por su llamativo peinado. Dani Montes fue la expulsada de la Academia este domingo.foto, especial, y Idis Márquez subió esta fotografía a su Instagram horas antes de la Academia. Desde la emisión del reality, el domingo por la noche, los usuarios de las redes sociales inundaron de algunos memes por la risa que les provocó lo que los recordó al peculiar peinado, lo que a todos nos recordó el cabello de Idis Márquez almohadilla laacademiapic.twitter.com barra jetsp3rh, Arturo. Arroba Arturo Osk, August 6, 2018 Cuando eres gordo en donde quiera ves comida almohadilla laacademiapic.twitter.com barra 15 abril 5s, hija de Dios, arroba jóvenes en Cristo, August 6, 2018 ¿Qué onda con el peinado de Idis Márquez? Signo de interrogación almohadilla laacademiapic.twitter.com barra uicsec98 Huelme Rosales, arroba Huelme Rosales, August 6, 2018 Idis Márquez es la única mujer que participa en la academia como miembro del jurado, a ella la acompañan, Arturo López Gavito, Edwin Luna y Horacio Villalobos, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Idis Márquez y Edwin Luna, los jueces de la academia apostrofe punto barra foto, especial. Te puede interesar video, suelta actriz cachetada al burro van ranking, por mano larga en televisión precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Suscríbete al canal!